Como yo te quiero a ti, esta noche si no te vayas a levantar Es esta noche yo seré el esclavo de tu piel Es esta noche yo seré el guardiante de tu pasión Alma y amiga, como yo te quiero a ti, esta noche si Lo que me pasa cada vez, y no sé si el ritmo del amor Es como una loca conmoción, si a mí apretarte por ti a mí Bésame más, dame más por ti, por ti, pero contigo el corazón Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Desde esta noche yo seré el guardiante de tu pasión Amame a mí, como yo te quiero a ti, esta noche si no te vayas a levantar Amén 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 Que no sé qué es lo que es No es todo lo que me hace Soy esclavo de tu piel, me da tu piel Que me llena de placer Es esta noche yo sé, esclavo de tu piel Es esta noche yo sé, guardearte tu pasión Amame a mí, como yo te quiero a ti Es esta noche yo sé, no te vayas que daré Es esta noche yo sé, esclavo de tu piel Es esta noche yo sé, guardearte tu pasión Es esta noche yo sé, guardearte tu piel Amame a mí, como yo te quiero a ti Es esta noche yo sé, esclavo de tu piel Es esta noche yo sé, guardearte tu pasión Es esta noche yo sé, guardearte tu pasión Amame a mí, como yo te quiero a ti